Hoy vamos a firmar un convenio de actuación concreta, específica, entre la Universidad y la FIC, la Factoría de Innovación Jurídica, que es premio y posterior a un acuerdo marco de relaciones también entre las instituciones y en ese caso lo que se trata es de establecer una colaboración en la organización de una serie de actividades y de eventos que tienen que ver con la función propia de la naturaleza de la Factoría. En este caso concreto estamos hablando de los FIC Seminaries, los seminaries de la FIC, que son instrumentos de formación cualificados en lo que la Universidad va a aportar su aplicación, su influencia y su conocimiento para darle el sentido que debe tener el Héctor. También los jueves jurídicos, que es un foro que ya está establecido en una universidad, que queremos acercarlo también aquí, y al sector que es un foro de reflexión cualificada sobre el sector turístico, que es donde estamos necesitados también, de la conciencia, de la reflexión, de los aspectos críticos que nos permitan mejorar todo lo que es nuestra oferta. La Universidad está complacida de poder colaborar con el reglamento de la FIC en el desarrollo turístico, que es además un desarrollo modérico, que mejor se ha hecho en la ITAC en el IPE, mejor futuro tiene también, porque las cosas se han hecho bien, pero lo que es más importante, se quiere hacer cada vez mejor, y eso es algo que no es una moneda de cambio habitual. Hay una preocupación para que ir adaptándose a los cambios que pueda haber en el futuro en el sector turístico, y eso le hace también que con su visión estratégica haya visto que en la universidad podemos ser un socio adecuado, y luego a nosotros, como decía, pues, cierra el ciclo. Tenemos el grado de turismo aquí en el sur, los profesores vienen a dar clases, aquí hay un entorno muy adecuado para que luego los alumnos hagan primero las prácticas que luego se puedan acabar insertando, y ahora con esta participación en la Factoría de Innovación, pues, se puede hacer investigación y sobre todo se puede hacer transferencia a través de esta innovación. Es por lo tanto un buen estímulo para nuestros profesores, que se hacen también aquí en ADG, que tienen interés en venir aquí, y por todo ello, pues, muchas gracias, José Miguel.